No se ha confirmado nada, por eso digo que las informaciones son informaciones extraoficiales. Estamos esperando los resultados, esa información de las investigaciones de las autoridades son los que van a permitir cuáles son los grupos que se atribuyeron a este hecho. Líderes sociales, presidentes de Junta, de la vereda lejanía de Plantagallo y miembros de la Junta también. Hay una preocupación total, hay una preocupación de ellos y estamos trabajando para que esto no vuelva a pasar. Gracias por ver el video.